¿Quieres ganar 200 pavos de la nada? ¿Qué tal 400 pavos? ¿Te interesa? Entonces sigue mirando. Hola, soy Slava. Bienvenidos a mi canal. Aquí ahorramos dinero. ¿Me entiendes? Entonces suscríbete a mi canal. Citibank es muy generoso y ofrece bonificaciones de alta a los clientes potenciales. ¿Qué se necesita de ti? Si eres lo bastante rico para tener 5 gramos, súbete a bordo. Los ricos son cada vez más ricos. Solo tienes que abrir el paquete bancario básico y depositar 5 gramos. Espera un poco y ya tienes el bono en tu proyecto. Fácil. Si eres más que rico, abre un paquete de cuentas de Citibank. Citibank es muy creativo a la hora de conseguir nombres interesantes para sus productos. Deposite 15 gramos y reciba una bonificación de 400 pesos. Puedes recibir una bonificación de 400 pesos solo por tener un fondo de emergencia. Creo que es la motivación adecuada. Ahora es el momento de la magia matemática. 200 pesos es un 4% de 5 gramos. En el transcurso de 90 días, fue un 12% de tasa de retorno. Cállate y toma mi dinero. El desglose de la segunda oferta es el siguiente. 400 es el 2,66% de 15 gramos. Es una tasa de rendimiento anual del 8%. Si tienes 15 gramos bajo el colchón, yo apostaría por el 8%. Solo porque el dinero debe funcionar. Pero si tienes tres cuerpos con 5 gramos cada uno, yo abriría tres cuentas separadas. Las bonificaciones se declararán a Hacienda como intereses mediante el formulario 1099, por lo que tendrás que pagar impuestos. Eso es todo por mi parte. ¿Te gusta este bono? Puedes escribirlo en un comentario más abajo. Oye, ¿el botón de suscripción sigue rojo? Olvidaste suscribirte. Haz clic en este botón rojo. Muchas gracias.